¡Hey familia Polar! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ven, ya estoy aquí en el auto. Estamos listos porque nos vamos de vacaciones. Les voy a compartir poco a poco nuestras vacaciones de verano. ¡Acompáñenos! Déjenme contarles que aquí en Noruega ya las fronteras están abiertas. Ya las fronteras están abiertas, pero lo que el gobierno ha hecho es invitar o incitar a que los noruegos pasen sus vacaciones aquí en Noruega. Y efectivamente lo están haciendo. Hay muchos noruegos que van a disfrutar sus vacaciones en el país. Porque todo está lleno. De hecho, hoy pasamos la primera noche en el camping de mi suegra, que ya se los he enseñado en otras ocasiones. Pero a partir de ahora les voy a enseñar pues nuevos paisajes, porque vamos a irnos hacia el sur de Noruega. En esta ocasión les voy a enseñar que nos vamos a ir hacia el sur de Noruega. Aún no les voy a decir el destino final, para que poco a poco voy a dividir estos videos de las vacaciones. Pues para que no sea un video eterno. Así es que pues, vámonos. Aunque está lloviendo, pero bueno, igual disfrutaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! En este video les quiero compartir pues todo el trayecto, porque vamos a hacer una parada otra vez para dormir, porque está muy lejos y de un solo tirón no llegamos. Pero les he comentado que aquí en Noruega es un básico, aunque vengan en verano, traer una chamarra contra lluvia. Y Misteri no trajo su chamarra, o sea, ni parece Noruega, caray, parece que no sabe. Yo les traje obviamente a los niños y la mía. Así es que vamos a parar aquí en este outlet para comprar una chamarra para Misteri. Ni tiempo me dio de grabarles nada, porque era así de ya. O sea, veo una chamarra, la agarró, vámonos. Y yo, por suerte, pude encontrar una chamarra para mí. Luego se las enseño. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Más adelante les voy a mostrar que vamos a pasar por el túnel más largo del mundo. Es el túnel de carretera más grande del mundo. Tiene 24,5 kilómetros de longitud y se llama la Ardance Túnel. Así es que cuando nos acerquemos ahí se les voy a mostrar. Paramos en un lugar para ir al baño. Listo, venimos a un centro comercial que es la mejor opción. Gracias. Más adelante les voy a mostrar. Así se llama el podrito, Sobuna. Y claro que también pasamos muchísimos túneles. Y en este túnel enseguida que salimos está el ferry. Está increíble, vean. Están aquí ya las líneas para tomar el ferry. Así es. Y mira, está el túnel y enseguida hubiera esta el ferry que vamos a tomar. Está parado, ¿verdad? Están aquí ya las llenas de simplement. Están aquí. que me arraste todo ¿sí? es un poco de miedo wow La verdad es que está súper bonito pero son como 10 minutitos nada más así es que ya nos vamos a regresar al coche rápido Ahorita descargas también empiezan ¿Cuál es el tonel más largo del mundo? ¿Cuál es el tonel más largo del mundo? ¿Esto哇 vend pretty? ¿A ver qué segural es el tonel más largo del mundo? ah me encanta me encanta y bueno pues así media hora y bueno de lo que leí es que este túnel fue abierto en el 2000 o sea realmente no es tan antiguo, solamente tiene 20 años y este no es abajo del agua, esta es una montaña así se llama el túnel el túnel y ahí vamos a la mitad no menos de la mitad ¿no? 5 minutos sí mi corazón ahora sí me puse lista oh mira, wow sí mi corazón wow bien bien en el escorpión en el escorpión sí yo creo que esta es la tercera pero la primera se me fue sorry porque veníamos platicando pero ahora ya con atención y parece ser que cada 5 minutos esta dos esta dos es azul con amarillo eso es increíble ¿no? bueno pues por fin no 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 Tesla Tesla Pues si mi vida el estelona blu si verdad puros Tesla aquí para cargar sus autos pues aquí se venden como pan estos coches ¿qué les pareció el túnel? está increíble, ¿no? ahora vamos a ir a un mirador que se llama Segerstein, pero el camino está súper angosto, así es que vamos a ver el camino está súper angosto y entonces cuando viene un coche hay que pararse para un lado miren como aquí que está esta pequeña cuneta por si viene otro auto, pero ya saben cómo manejé el vikingo y yo vengo sudando ¡Ay, Dios mío! 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 No, yo tampoco he quitado Yo estoy pensando en Google Ay, qué bueno que te dejo pasar espera, espera, espera ¿Tiene que ir a todo y al tiempo? ¿Cuándo? ¿Estoy bien? Creo que es un poco más muy rápido Ah, la la rodilla Un poco más rápido Los barrios Saluden, saluden al público No vean esto Ya nos hicimos aquí Camotes Aurea Ay 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 ¿Qué es el balde? No, 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 no. ¿Qué es el balde? ¿Qué es el balde? ¿Qué es el balde? ¿Qué es el balde? Ok, en este balde, ¿qué es el balde? Si, mi corazón. ¿Qué es el balde? Listo, ya llegamos al mirador después de que se me salió el corazón. Sí, estoy sudando. Y este, vamos a ver. Oh, oh, sí, te creo. Miren nada más, este es el mirador, pero ahorita vamos a ir para allá. ¿Cómo? Vizca el lago, ¿ok, mi vida? ¡Uy! Sí, mi vida, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! En mi ojo. En mi ojo. Sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, creo que nos tardamos más en subir que en lo que estamos aquí, pero... Esas subiditas y esos zigzags están... ¡Suscríbete al canal! Ya se hicieron también bolas, como nos pasó a nosotros cuando subimos. Vean qué bonito se ve, aunque sigue lluvia. ¡Suscríbete al canal! 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 miren este como barco vikingo y miren para acá está un puente hermoso y bueno allá está misterio no sé si lo vieron pero allá está vean qué bonito se ve está súper bonito lugar wow wow se ve increíble ahora e 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 No creo que tengamos tiempo para que los niños lo hagan, pero pues se los muestro cómo está aquí. Y en este lugar pueden tener esa increíble experiencia de rentar un kayak y irse por los fiordos. Aquí les voy a enseñar cómo se llama el lugar donde estamos. Aquí estamos en un lugar que se llama Gutvangen, muy turístico. Aquí es en donde estamos. Ay, bueno, no puede faltar la bola de souvenirs. Ahí hay un biquingo. Ay, es que aquí está la actividad que les digo. Miren, allá se ve al fondo las actividades que están haciendo. Pero bueno, morimos de hambre. Vamos a cenar. Lo que espero que la comida esté lista me vine aquí a la tienda de souvenirs. Les voy a enseñar. Está súper bonita. Hay muchas cosas como en los tiempos de los vikingos. ¿Sí? Sí. Pues yo creo, mi vida. No, no, bueno, estos ya los hicieron aquí. Pero mira cómo estaban así sus zapatos, ¿ya viste? Los clavos que hacían, las herramientas, ¿ya viste las tijeras? Ay, claro, y también la lana, porque pues con el frío. Son morir, son morir, son morir. Sí, mira. ¿Qué, mi vida? Guau. Ay, mira, pero esos son los que mudan. ¿Te acuerdas que vimos que los venados mudaban sus cuernos? Son de esos. Miren qué bonitos ajedrezes. Mamá. Dime, mi vida. Sí. Guau. ¿Liz? ¿Más? Sí, mira qué bonitos son los que están, ¿verdad? Cuidado, papi. Mamá. ¿Qué cosa, mamá? ¿Qué cosa, mamá? ¿Qué cosa, mamá? Sí, son chavos. ¿Qué cosa, mamá? Me pedí este jugo de manzana, que está hecho aquí, aquí, y es... Así es que lo probaremos. Yo pedí una sopa que parece que es de tomate con verdura. Y estas son las típicas potet boules, que a los socios les gustan mucho. Mi seré pidió una hamburguesa. A ver qué tal. Ay, no, bueno, ya estábamos para bañarnos, descansar, y estamos sacando las cosas, y el shampoo, y el shampoo, pues no lo pusiste tú, no lo pusiste tú, o sea, mi seré yo, no pusimos shampoo, y es que ayer nos bañamos con mi suegra, y pues ahí agarramos el de mi suegra, ¿verdad? De su regadero, o sea, no sacamos todas las cosas, y no nos dimos cuenta que no teníamos shampoo. Así es que voy a la tienda a comprar el shampoo. En fin. Suele suceder, ¿no? ¿Les ha pasado? Que uno piensa que el otro empacó eso. ¿Les ha pasado? Bueno. Y con lo cansados que estamos. Vean, no, yo ya traigo triplojera, yo me quiero acostar, ya estoy bien cansada. Pero bueno. Oigan, y bueno, ahí les estoy subiendo algunas fotitos y algunas historias en Instagram y Facebook, así es que síguenme por Instagram y por Facebook, y pues ya saben, si les gustó el video, denme like y suscríbanse, y también denle clic a la campanita de suscribirse para que en cuanto yo suba un video, pues les llegue la notificación. Cuídense muchísimo y nos vemos, nos vemos en el siguiente video para seguir estas vacaciones de verano. ¡Visces! Saben, también está súper curioso porque hay muchísima gente, bueno, noruegos, caminando por aquí con trajes, los que usaban los vikingos, seguramente ya terminan de trabajar y pues así se van a sus casas con el atuendo, y de repente me están caminando por aquí porque pues ahí está, ahí está esta atracción en donde, bueno, pues enseñan cómo vivían los vikingos en esa época, pero de todas maneras no vimos a los osos muy interesados. ¡Gracias!